Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estoy aquí de nuevo con mucha energía, mucho amor, mucha felicidad porque hoy es jueves y vamos a leer, a seguir leyendo nuestra Santa Biblia que ya saben que es lo más hermoso que Dios nos pudo dejar aquí, sus enseñanzas, sus experiencias, sus historias, así de que me da gusto que estén aquí conmigo para continuar leyendo nuestra Santa Biblia, se los agradezco mucho que estén aquí dándome su tiempo, que además a ustedes les va a servir muchísimo, ¿ok? A todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal, los invito para que se queden conmigo, yo cada martes y jueves subo los tutoriales de leyendo nuestra Santa Biblia, así de que los invito para que se unan a nosotros y van a ver que van a experimentar algo tan hermoso al ir oyendo todas nuestras enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús, pero también recuerden accionar su campanita, suscríbanse a mi canal y así siempre van a seguir recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, mi nombre es Patricia Fusian y vamos a continuar leyendo nuestra Santa Biblia. Muy bien, bueno, pues el martes nos quedamos en, leímos hasta Lucas capítulo 1 versículo 80, así de que hoy vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 2 versículo 1 y esto les habla de que Jesús nace en Belén, o sea que nos va a empezar a hablar acerca de nuestro Señor Jesús y donde nació y todo. Bueno, pues vamos a comenzar. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, Jesús, siendo Quirino, gobernador de Siria, y todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María, su esposa que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se tomaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se envolvieron al cielo, después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Y todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. Y María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron al bando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Tal como los ángeles se los habían anunciado. Cumplido los ocho días, circundaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a comenzar el versículo 22 que habla de que Jesús es presentado en el templo. Bueno, pues comencemos. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación y llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor tal como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas y dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. Y el Espíritu Santo también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño, Jesús, para cumplir con lo que mandaba la ley, Simeón tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección y será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también un profetista muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, casada cuando joven y había quedado viuda después de siete años. Hacía ya ochenta y cuatro años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jesús. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con él. Como ven, qué bonito, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar el versículo cuarenta y uno que habla de la primera iniciativa del joven Jesús. O sea que aquí ya está hablando que ya es un joven. Continuemos. Los padres de Jesús se habían ido todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, seguros de que estaban con la caravana de vuelta. Caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos, y como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo, y su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo de estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles, y su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el capítulo 2, versículo 52. Así es de que vamos a comenzar ahora con el capítulo 3, versículo 1, que habla de Juan Bautista que prepara el camino al Señor. Así es de que, pues, comencemos. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea, y Traconitilde y Lisanías en Avilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaban en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y los allanados y los cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía las muchedumbres que venían a él para que las bautizara. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Mira, produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y pues la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y él les contestaba, el que tenga dos capas, que de una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara, y le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y respondió Juan, no cobren más lo establecido. A su vez los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas, y contentense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene la pala en sus manos para preparar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego, que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero como reprochara al virrey Herodes, que tuviera viviendo con Herodias, esposa de su hermano. A ver, voy a comenzar este versículo, porque aquí como que me traspapelé con la lengua. Ok, disculpen. Este es el capítulo 18, ok. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero como reprochara al virrey Herodes, que estuviera viviendo con Herodias, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan. Con lo que añadió, añadió otro crimen más a todos los anteriores. Y ahora, pues el versículo 21 habla de que Jesús es bautizado por Juan. Un día fue bautizado también Jesús, entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz, tú eres mi hijo, hoy te he dado la vida. ¿Cómo ven? ¡Guau! ¡Qué emocionante estar en ese momento ahí! Cuando eso sucedió, ¿no creen ustedes? Yo pienso que es, que, que este, que gran alegría ver esta, ser parte de ese momento que toda la gente estuvo alrededor de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues voy a continuar con el versículo 23. Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Helí, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Yanay, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Islí, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Yohanan, hijo de Resi, hijo de Sorobabel, hijo de Saratiel, hijo de Nerebí, hijo de Nerebí, hijo de Nerebí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Coram, hijo de Elmada, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Yarim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Milea, hijo de Mena, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Yese, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salomón, hijo de Nahazón, hijo de Arnidab, hijo de Amin, hijo de Arni, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abram, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Serud, hijo de Ragaú, hijo de Falec, hijo de Ber, hijo de Sala, hijo de Cainam, hijo de Aksfarsar, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lameg, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Ijared, hijo de Malalel, hijo de Cainam, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, que venía de Dios. ¿Cómo ven? Bueno, pues, todos estos eran descendientes, ¿cómo ven? Está grande y larga la lista, y pues, los nombres están medio difíciles de pronunciar porque son de aquellos tiempos, pero espero que me hayan entendido bien. Bueno, pues, hasta aquí hemos terminado el capítulo 3, versículo 38, y pues, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿qué les parece? Así es de que los espero el próximo martes para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia, y vamos a comenzar con el capítulo 4, versículo 1. Así es de que, bueno, pues, eso es todo. Espero que les haya gustado la historia. Y miren, el capítulo 4 habla de la tentación de Jesús en el desierto. ¡Wow! Ok, bueno, pues, este, les mando muchas bendiciones, que tengan un bonito y bendecido fin de semana, no se olviden de ir a misa, sobre todo lean su Biblia, empápense más de la palabra de Dios, y este, y pues, les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos pronto, y que Dios esté con ustedes. Hasta luego. Adiós.